Antes de partir Colón de América a la conquista ya le tenía la vista puesta a nuestra región Esta gaita es la obsesión de un demente maravino desde el palo se vino, patrón de una caravela para enseñarle a Colón dónde estaba Venezuela y la reina Isabelita lo despidió con un beso le dijo a tu regreso me traéis una chinita Esta gaita es la obsesión de un demente maravino desde el palo se vino, patrón de una caravela para enseñarle a Colón dónde estaba Venezuela Para no perder el rumbo, el famoso navegante el relámpago constante seguía del catatumbo Esta gaita es la obsesión de un demente maravino desde el palo se vino, patrón de una caravela para enseñarle a Colón dónde estaba Venezuela cuando corronó su meta, tuvo la inmensa fortuna de haber pisado la cuna del general Luzganeta Esta gaita es la obsesión de un demente maravino desde el palo se vino, patrón de una caravela para enseñarle a Colón dónde estaba Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!